La Comisión Tercera, perdóname la ligera aclaración. Escuchamos al señor Ministro de Agricultura hacer una intervención y él dijo que los responsables del recorte del Ministerio estábamos acá sentados. Y a mí me llama mucho la atención, y aprovecho que está el señor Ministro de Hacienda, porque el presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura para el año 2017 es 57% menos que en el año 2015, y es 33% menos que el presupuesto de este año de inversión. Dicho eso, uno se pregunta, ¿en qué quedó la misión rural? ¿Dónde están los 13.9 billones de pesos que estaba reclamando la misión rural para ser invertido en el sector? ¿Dónde están las metas del plan de desarrollo asociadas con esa misión rural? ¿Y dónde van a estar los recursos para el cumplimiento del famoso punto uno de los acuerdos relacionados con desarrollo rural integral? Sobre todo, cuando el presupuesto de inversión en monto para el año entrante es 800 mil millones menos que el de este año, y 2 billones menos que el de hace dos años. Esto lo que muestra es que el gobierno le está poniendo conejo a los compromisos que tiene con el sector. Y me parece muy grave que se estén anunciando alrededor de siete nuevas instituciones en los acuerdos sin que haya presupuesto, estructura institucional, planificación y metas concretas para desarrollar. Yo creo que más le hace un gran daño al país que se esté vendiendo acá al sector rural como la autopista del posconflicto, cuando en realidad lo que estamos viendo es que no es ni siquiera un andén de media pulgada. Muchas gracias, señor presidente.